Bien, estamos ya esta mañana aquí en el Alto Perú de Sausal y estamos ubicados en esta quebrada en la cual podría desemboca la Toma de León, donde desemboca la Toma de León y donde hubiera sido pues fatal para la población de Sausal, porque puede ver las casas están al pie de esta quebrada y eso el día de ayer se activó y hubo peligro, ¿no? Ya faltaba pues unos 40 centímetros más o menos y esto rebalsaba y en otro sector por aquí ya había roto. Vamos a hablar, vamos a hablar acá con uno de los vecinos que está pidiendo pues a las autoridades maquinaria pesada. Señor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Me dio lo que pido a las autoridades, nuestro alcalde de acá de Sausal, nuestro alcalde de Chicama, el señor Bada que por favor este es el tramo que nosotros queremos, lo que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque acá, allá por allá ha roto, mire, puede estar el agua aquí ha roto. Claro. Que si el señor Quiliche no viene y pone esas conjetadas de arena, nos barría. Allí falta solamente 10 centímetros para que rompa todo. Para que rompa todo. Para que rompa todo. Ahora dígame, amigo, este el año 2017 por acá fue la que ojenó la tragedia. Sí, esto fue Tobitito. Pero ahí, ella se dio la vuelta así por la calle Casarante. Por la calle Casarante fue más afectada. Sí, entonces cuando ya han hecho esto, pero acá han hecho un codo, entonces en ese codo baja de arriba del cerro y baja la quebrada, el león. El león. Y viene de frente, dejen boca acá. Entonces, nosotros queremos por lo menos acá un metro a la altura de eso, mire. Claro, ¿no? Darle altura al... Al borde. Al borde. Para que así el pueblo esté un poco más seguro, aunque para la naturaleza nadie está... Claro, nadie está seguro. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, señor periodista. Claro. Ahora, lo que también preocupaba acá es que no se ve mucha maquinaria pesada, ¿no? No, no. Acá lo que tenemos, dos amigos, el señor Quiliche y el señor Ione, que tienen estas máquinas pesadas. Y ellos tienen sus bolquetes. Claro. Queremos que nuestros alcaldes coordinen con ellos. Claro que no lo van a hacer gratis. Lógico. Tenemos que pagarle aunque sea su combustible y todo. Lógico. Y lo levanten esto, pues. Claro. Levantando esto va a ser un poco más... Un poco más seguro. Más seguro para ustedes. Sí, porque acá con lo que ya es a esa altura ya no tenemos seguridad. Claro, vemos que está muy baja. Cuando se mueve, prácticamente puede ir, puede romper ya. Y el pueblo se encuentra en grande peligro. En grande peligro. Ahora, es preocupante, señor, porque vemos que Sausal está rodeado de quebradas. La Malalma, la Quebrada del León, que dice usted. Y eso es sumamente peligroso. Entonces, hay que poner las autoridades a trabajar, a ver cómo se articulan, pues, las autoridades provinciales, distritales y de centro poblado para poder mejorar esto. Así es, señor periodista. Es lo que nosotros queremos, que nuestro alcalde esté acá. O sea, nosotros queremos que las autoridades, así como vinieron para su campaña, que nosotros también queremos que ellos sigan acá para apoyarnos, para dar el pueblo que dé sus gerencias y ellos para que nos digan si nos pueden apoyar. Lógico, que es lo más importante. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, ASCOPE también debe venir a colaborar acá. Claro, por eso es la provincial, pues, ¿no? Sí, es la provincial. Para que, a ver cómo se siente como obrador, exhortar a la población, más que todo, amigo. Sí, señor periodista, buenos días. Estamos preocupados por lo que pasa acá, que ni una autoridad se hace presente y ya el agua ya que sale de las quebradas, falta 30 centímetros para que ella salga por la calle Casarales. Como ocurrió en el 2017. Y no queremos que ocurra eso. Claro. Claro, traigan maquinaria pesada y tratar de solución. Y levantarlo más el muro de contención que se puede hacer. De contención que ha puesto de hormigón. De hormigón. Eso queremos urgentemente. Porque hay una máquina pequeña que está trabajando, está haciendo una zanja. Pero ya se quedó también. Ya se quedó. Y como la quebrada trae arena, se va en la mano, se va en la mano. Entonces va levantando más. Entonces ya, de repente, lleva y el bordo se lo lleva. Y vuelta vamos a tener el mismo daño que tuvimos en el 2017. En el 2017. Sí. Y esperemos que eso no sea así. Esperamos que las autoridades, como dice el señor, el compañero, estén presentes acá. No hay ni el alcalde que está. Yo hoy en la mañana fui a verlo al alcalde. No había. Estaba en la región. ¿El alcalde del centro poblado? Sí, del centro poblado de Caesauzal. Y me dijo que más tarde viene. Pero no, como tuve que hacer, fue a mi casa. Acá hay que trabajar temprano. Porque a veces esto sorprende la naturaleza, ¿no? Ahorita que estamos en emergencia, señor presidente. Estamos sobre todo en emergencia, pero ni una autoridad, como dice el señor, pero para los votos, semanalmente venían. Pero ahora que hay esta emergencia, nadie. Así es. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes, señor presidente, por estar presentes acá. Muy bien. Entonces, ahí está el pedir y el clamor de los moradores del sector Casagrande. Esperemos, pues, que las autoridades se articulen y hagan un trabajo de una vez para evitar, pues, los riesgos y desastres que pueda darse aquí en Saoza.